Padre e hijo fueron asesinados a balazos dentro de una casa en Obra Negra en El Salto. Se atiende atención ciudadana por parte de la unidad primer respondiente, donde referían de persona inconsciente sobre una cochera en el interior de una casa habitación. Los oficiales llegaron a una finca en Obra Negra ubicada sobre la calle de Alguiniño Cenes, pertenecientes a la colonia El Terrero. Una de las víctimas se encontraba sobre la cochera, otro más en un sofá. El primero es entre 25 y 30 años, segundo entre 45 y 50. Para médicos informaron que presentaban a ambos un impacto en el cráneo y tenían entre 8 y 12 horas de evolución cadavérica. Mientras autoridades realizaban las investigaciones, una mujer informó que se trataba de sus familiares, quienes padecían de problemas con el alcohol, y decidieron salirse de su casa para refugiarse en esa finca, donde fueron asesinados con un arma larga. Con imágenes de Johnny López, Daniela Berume, Quiero TV.